Arranca los competidores del octavo en Goffre Impar, la partida es perfecta, salta rápidamente Saino Moore a tomar la punta, ataca rápidamente Big Effect por dentro, viene a buscarlo, en el tercero inmediatamente se mete General Layer en la pelea, en el cuarto Lays Up, en el quinto aparece el caballo Song of the Beast, luego se queda el 12 en los empares Queens, mientras que el 3 Private Tough se ha quedado en la última colocación, domina Saino Moore la competencia, sigue la presión por el centro del caballo General Layer por Fair Lays Up y por la baranda Big Effect en 22-1 el primer cuarto de milla, luego trata de acercarse Song of the Beast, penúltimo para el 2 Queens, mientras que el 3 Private Tough está en el último lugar, 4 ejemplares alineados por el primer lugar, Saino Moore en punta, Big Effect sigue presionando, General Layer queda en el cuarto, pasó al tercero Lays Up, en el quinto intenta mejorar por Fair Lays Up, junto a este lo viene haciendo el 12 el caballo Queens, mientras que el 3 Private Tough está en el último puesto, 45-12 el parcial para la media milla, por dentro Big Effect, Saino Moore por el centro, pelea en la punta, ya viene el 2 Queens, Saino Moore tratando de colarse por la baranda y por fuera Song of the Beast, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Park, 4 ejemplares peleando en la punta, reacciona Saino Moore, ataca Saino Moore por dentro y por fuera el caballo Song of the Beast, Saino Moore por la parte interna, por fuera Song of the Beast, Saino Moore con Héctor Díaz Jr. sorprendiendo, ganó el octavo, Saino Moore, segundo Song of the Beast, tercero para el ejemplar, número 1 Big Effect, cuarto Saino Moore. Gracias por ver el video.